Música Mediante la robótica educativa trabajamos metodologías activas como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas o el trabajo cooperativo. La finalidad de trabajar estas metodologías es adquirir competencias científico-técnicas y adquirir competencias básicas. Música Creo que este detalle es importante para nosotros para aprender a trabajar con las nuevas tecnologías pues vamos a tener que transmitírselo a los niños en un mundo en el que está todo muy digitalizado y si nosotros no sabemos utilizarlas no podremos transmitírselo a las futuras generaciones que lo van a necesitar. Música El taller me ha dado la posibilidad de como futura docente aplicar en el aula herramientas en donde el niño se divierta y aprenda con nosotros de una manera significativa. Música Al experimentarlo mis compañeros y yo hemos percibido que podemos llevarlo a cabo como futuros maestros y realmente hemos comprobado que es un método de aprendizaje muy efectivo. Música En el claustro de Magisterio estamos llevando a cabo de diferentes proyectos de innovación como este. Nos parece imprescindible que los alumnos adquieran competencias como la digital ya que van a ser los profesionales del siglo XXI. Música 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 Música